¡Hola! ¡Mirada! ¡Viva Pati! ¡Mirada! ¡Mirada! ¡Me he visitado a mirar! ¡Que te quiera un poco de beso! ¡Mirada! ¡Lo feliz que estoy contigo! ¡No te lo quiero preguntar! ¡Me acuerdo! El día en que nos conocemos Hicimos buena amistad Platicamos de mil cosas Sin siquiera imaginar Que con el pasado Que a la ronda morena Lo que ganó mi amistad Enamoró y logró ¡Mirada! 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 ¡Mirada!